¿Qué tal queridos televidentes, señoras y señores? Aquí estamos una vez más con todos ustedes para llevarles el pane informativo. Las noticias que yo siempre les digo a ustedes todos los días, hay variedad de noticias. Y hoy, 17, quiero decirles que ya hay 17 de julio, el mes va corriendo, claro que sí, ya viene agosto. Y después del mes de agosto vienen otras cosas más palpitantes. Padre y señor mío, favorezcanos porque aquí no sabemos qué se va a presentar desde ya. Con este cierre que le hizo el presidente Gustavo Petro a las incidencias de la FARC y sobre todo a el alias Mordisco. Y se enfureció, y más cuando le dijeron que estaba por ahí engurudado de este ventarrón de corrupción de la Guajira y de los tales carrotanques. Hay mucho que contarles a ustedes, queridos televidentes, para ponerlos al día. Don Pablo Rey Arrieta me acompaña en el trabajo de cámaras. Aquí en la presentación soy su amigo Gustavo Quiroga Serrano para darles a todos ustedes el palpitar de las noticias. Hola. Mañana jueves les voy a contar otras cositas a todos ustedes. Y quiero decirles a todos aquellos que me han mandado mensajes, me han escrito y me han llamado. Yo quiero decirles que yo en mis manos no tengo pruebas de nada. Solamente tengo pruebas porque lo tengo grabado y lo pude ver, claro que sí. Yo no sé, hoy amaneció Piedecuesta inundado de basuras. Yo no sé qué le pasó a la Piedecuestana o no sé, al personal. Si hay carros, no hay carros. Lo cierto es, y el parque temático lo dejaron a medias, no lo podaron bien. Yo no sé a raíz de qué, si hay un desespero en la administración de Oscar Santos o no sé qué estará pasando porque todo mundo se preguntaba y todo mundo llamaban, hasta los medios de Bucaramanga también. Y llegué, aquí habían unas personas esperándome para decirme, porque esto aquí parece un basurero, aquí en los estudios, aquí en San Cristóbal, en Puro Frente, parece un basurero. Y todos los gallinazos, Padre Santo. Pero, ¿yo qué puedo hacer? Un llamado que le hacemos a el gerente de la Piedecuestana, a ver qué fue lo que pasó, por qué no salieron los carros, si es que están varados, no hay o no están prestando el servicio, no sé. Pero la gente se pregunta y la gente no haya qué hacer. Pero es la verdad porque pude recorrer varios barrios y reguero por todos lados. Vamos a ver si de aquí al mediodía o en la tarde pasan con los carros a recoger la basura. Lo cierto, queridos televidentes, señoras y señores, es que cada día se vienen viendo más cosas por parte de esta administración, de Óscar Javier Santo Galvis y de la Piedecuestana de Servicios Públicos. Ramiro Rangel, que es el gerente de la Piedecuestana, no sé si él ya tiene conocimiento de toda esta inundación, cuando no es de pronto los barrios inundados de agua es de basura, si quiere venga para que se dé cuenta. Llamé ahorita, pero no me contestaron para darles a ustedes la noticia, a ver qué fue lo que pasó con los carros, con el personal, pero bueno, ahí les dejo esto, queridos televidentes. Lo otro, no tengo aquí fallos, llegó un fallo de la Procuraduría, pero usted sabe que eso es de pronto un aviso chiquito. Entonces, yo no me puedo encarnizar ahí para decirles a ustedes qué tiempo viene, a qué horas y no. La verdad, espero que hoy quedaron de mandarme el oficio, a ver qué es lo que pasa con Óscar Santos aquí en Piedecuesta y con el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán y ahora resultó el alcalde de Florida Blanca también y el alcalde de Girono, la cuatro de un tacazo, no alcanzo a creer. Vamos a ver, lo cierto, yo les decía a ustedes, el alcalde de Florida cambió ya, porque yo ayer les dije, es que uno no debe salir a hablar a un medio así, con soberbia, con rencor, con odio y a él lo escuché yo diciendo en los medios que a las buenas o a las malas tenía él que recuperar el espacio público. Hombre, por Dios, uno no puede excitar a más violencia de la que se viene. Hombre, ojalá Dios nos tenga misericordia más todavía, porque están preparados ya, pobre el Valle del Cauca, Cauca, todos estos, donde ya el gobierno Petro dijo que ya solamente pidió 500 policías más, pero esa no es la solución, esa no es la solución. Ahora, los que vienen de Cúcuta y ya prácticamente mandaron, como se dice, mensajero a Santander, gracias que el alcalde se percató, Jaime Andrés, con el gobernador. Y el ministro de Defensa habló y dijo, pero así entonces qué estamos haciendo, de cuál paz total estamos hablando, donde los que estaban sentados, porque yo le escuché a el más soberbio, el que dice y cumple a Mordisco, que quién lo financiaba a ellos, eso lo dijo en la mesa, entonces que no había. Y salió diciendo a los medios también que no podía porque no hay garantías del gobierno. Y miren ahora el gobierno y la gente reclamándole al gobierno de Gustavo Petro. Hombre, por Dios, espero que todo esto haya solución. Pero lo dudo, porque ya son varios que se pararon de la mesa, tres meses más. Vamos a ver qué va a pasar. Queridos televidentes, por encimita les dejo esto, ¿no? Claro que sí, pero tengo mucho que hablarle sobre esas noticias que están palpitando, que están flotando. Y todos los días yo siempre les doy a ustedes. Ahora, lo de la reforma, hay que mirar qué dice la Corte, la reforma pensional, porque es que salió hablando también que tiene que ser ya, ya y ya, lo del presidente Gustavo Petro y así no son las cosas tampoco. Queridos televidentes, señoras y señores, estén muy pendientes, que aquí los voy a tener bien, pero bien informados, y esta que quiero que no se me escape. Hola, el presidente Gustavo Petro los estaba esperando ahí en el Palacio de Nariño a todos los de la Selección Colombia, pero no les gustó, hombre. Eso es un irrespeto también, hombre, con los propios jugadores que lucharon, hombre, que la guerrearon. Y decirles que se parecen a la primera línea, hombre, ¿eso qué es? No, por Dios, ellos no son así, son guerreros, pero para el bien del país, de Colombia. Pero eso sí me parece muy irrespetuoso lo que él les dijo, el propio Gustavo Petro, a ellos. Bastante indignante. Otros de la nueva línea, ¿no? Bueno, don Oscar Cote, ¿cómo le va? Permítame saludarlo una vez más aquí en Digital Canal 8, que es la voz de la comunidad. Don Gustavo, muy buenos días. Gracias a usted, gracias a don Pablo Rey, al Canal 8 por esta invitación. Este pequeño espacio muy agradable de volver a su respetado programa y reconocido por el municipio de Piedecuesta. Es un honor estar aquí nuevamente. Gracias. Así es, mi querido Oscar Cote, veedor. Un veedor diferente, ¿no? Porque aquí todos se denominan, se llaman veedores, pero veedor quiere que le diga que es estar encima, hacer control, mirar cómo están marchando las obras, ir hasta allá. No esperar que un funcionario, que un secretario o que el alcalde lo atalayan, como hacen muchos ahí en la tarima, ahí se hacen atrás, a ver cuándo sale o viene el gerente de la piedecuestana, cuándo sale o entra el alcalde o cualquier secretario para de una vez caderle. Eso no es hacer veeduría. Y hacer veeduría tampoco es, hombre, imponerse. No, aquí a todo hay que darle manejo. Ser veedor es, como les dije, muy cordialmente, porque esto no es fácil. Todos buscan otras cositas. Y Oscar Cote, pues sabe y conoce a qué yo me refiero. Pero hoy lo tengo acá, nuevamente, a ver qué es lo que pasa con el Parque de la Libertad, que hay un fallo del juez tercero de Bucaramanga. Entonces, él que tiene la noticia y que tiene la documentación, entonces lo he invitado para eso, para que me diga y le diga a todos ustedes qué es lo que pasa en el Parque de la Libertad con este fallo de los vendedores ambulantes. Don Gustavo, gracias por el espacio. A ver, don Gustavo, a partir del año 2022, que se interpuso una acción popular por los administradores de un edificio edificio aquí reconocido en el municipio de Piedecuesta, en aras de liberar el espacio público alrededor de la Plaza de Mercado, seamos puntuales, que esa acción popular es alrededor de la Plaza de Mercado, se falló en primera instancia al inicio del año 2023. Usted recordará que hubo gran revuelo entre toda la población de comerciantes informales, porque la administración municipal incluyó en la orden del juez a los comerciantes del interior del parque, en aras de despejar el espacio público. Posteriormente llegó la ejecución de la obra de la remodelación del parque y fueron temporalmente, en ese momento, si había una justificación válida, hacia los alrededores del parque. Unos se ubicaron sobre la carrera novena, otros sobre la diez, otros sobre la plazoleta de Piedra Barichara, y pues se generó como un manejo de información, va y viene, incertidumbre entre los vendedores. Algunos incluso fueron desplazados totalmente, o sea, no admitieron las condiciones, no tuvieron otra opción y les tocó buscar, irse incluso de Piedecuesta hacia otros municipios aledaños, a buscar soluciones. Iniciado este año, pues la alcaldía, el 26 de enero, retiró a los mejor conocidos, como los inflables, los altarines, los sacó definitivamente, no les ofrecieron una alternativa viable, en aras de defender el espacio público. El 24 de abril, perdón, de marzo, se retiraron a los que estaban en Piedra Barichara, a los que estaban al interior, y fueron llevados hacia la vía vehicular pública. Vía vehicular pública, tengamos claro. Pues eso causó indignación en la misma comunidad de vendedores informales. Ellos no estaban pidiendo en la tutela interpuesta que les regalaran nada, sencillamente que les permitieran estar al interior del parque, ejerciendo su labor, que los organizaran al interior del parque. No es ponerlos sobre la vía pública, porque igual van a estar ocupando un espacio público, al contrario, van a causar un traumatismo vehicular. Pues, tuve conocimiento de la situación. Una de esas personas, la señora Betty Carvajal, de una de las cooperativas, me pidió el favor que les colaborara, si podía colaborarles, evaluamos la situación. Ahí en Piedecuesta una persona, Pablito, Pablo Vargas, que fue, digamos, el puente, que le dijo, yo sé de pronto quién la puede ayudar. Me conectó. Y hablamos. Entonces, me comentó la situación, me expuso la situación. Yo no conocía de fondo cómo es la situación social, el contexto social, del vendedor informal de la plaza, del parque. Y, en particular, los vendedores de comida tinta. De comidas, tinto, de artesanías, lo de los juegos, de saltarines. Pude conocer que muchas de esas personas padecen una discapacidad. Hay una persona que no tiene sino un riñón, y ese riñón es trasplantado. Hay gente de 72 años, 68 años, en silla de ruedas, que solo vende limonadas. En el caso de Doña Betty, ella tiene una discapacidad funcional en sus manos, tiene una enfermedad de alto costo, y ella no puede, sino, tiene limitación del 50% de sus manos. Hay madres cabezas de familia, hay una muchacha que, el esposo es discapacitado, y pues, ella no puede laborar en otra cosa. Bueno, el contexto social es muy amplio. Nosotros tenemos la mentalidad de que todo el vendedor informal es venezolano. Gran sorpresa de que, pues, ellos también tienen derecho a trabajar. Llegaron al país, pues, tienen derecho a participar en la actividad social. Espéreme, Oscar, sí, espéreme, disculpe, disculpe que me atraviese ahí, pero acaso el alcalde o el encargado del espacio público o el personero, hombre, no tienen un conocimiento de las personas con discapacidad, porque yo entiendo es que cuando los pasaron ahí por toda la novena, creo que toda la novena, eso se ve, se vio horrible, feo, por Dios, no, y hay que entender, y aquí yo no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie, no, hay que entender que esto de la recuperación del espacio público, pues, yo es de este gobierno y del que terminó, son de gobiernos atrás que dejaron avanzar y ahora es muy difícil, señor, es muy difícil ahora querer ellos a la fuerza y lo digo a la fuerza porque pienso lo que el alcalde de Florida Blanca le dijo allá a todos públicamente y en los medios es que así sea a las buenas o a las malas, pero tengo que recuperar el espacio público y yo sé que así no son las cosas, no son las cosas así. Ahora, no sé qué conocerá el alcalde Oscar Santos, pero repito, esto no es de este gobierno, ni prepotencia de este gobierno, ni prepotencia del gobierno que terminó. ahora, cuando yo transitaba casi todos los días por el parque, por el parque, ahora poco transito por el parque porque a toda hora es riña, a toda hora se agarran hasta con las piedras del mismo parque que están sueltas, yo no sé, Oscar, usted como veedor creo que va más seguido al parque y yo no sé si encerraron estas piedras, las enterraron, le echaron cemento porque se agarraban y cogían las piedras y si se ponían a pelear era tirarse en piedra y qué problema muy bárbaro, entonces, no sé, ahora, me di cuenta y varios se acercaron y me dijeron y yo vi a a Pablo Vargas, ¿a Pablo es que se llama? Pablo, Pablo, bueno, tipo que con todo respeto aquí para uno hacer un reclamo, para uno dirigírsele a un gobierno, al alcalde o a un secretario, uno tiene que tener respeto, uno tiene que tener relaciones públicas y relaciones humanas, hombre, no ir a la loca tolondra, no, ni a las patadas tampoco, uno tiene que también respetar para que lo respeten a uno y si quieren buscar que eso es lo importante, el diálogo para que haya solución tendrá que ser con buenos modales y uno de los modales es el respeto, pero eso de que es que somos con personas con discapacidad y entonces no, aquí yo sé que para las personas con discapacidad hay también solución, claro que sí, pero la verdad eso fue lo que yo percaté cuando pasaba todos los días ahí por el parque La Libertad y me di cuenta que él era el que los estaba reubicando en un lado y en otro lado y varios me alcanzaron a decir a mí no es que él está pidiendo plata, Pablo Vargas, eso es lo que yo conozco y hombre y yo a él le dije o a varios compañeros le dije es que así no se reclaman hay que ser con respeto y con cortura disculpe ahora sí continúe Oscar bueno continuando digamos la situación de Palito allá digamos se enfoca en digamos ayudar en el caso de nosotros de esta tutela que se ganó fue el puente entre la veeduría y los vendedores informales en particular a los que integran la asociación de tintos de vendedores de tintos y minutos entonces fue el puente pero no ha tenido dificultades con algunos otros veedores que digamos dan esa información personalmente no me consta y Palito pues tengo muy buena imagen nos ha colaborado mucho y a las personas del parque también bueno continuando entonces nos reunimos la gente pues estaba indignada en que si bien se les permitió laborar pues ellos tenían la zozobra de que estaban laborando sobre la vía pública y pues el riesgo es constante a un accidente no solo para ellos material de trabajo o para cualquier persona que se acerque a comprarles algún producto entonces se les aportó con una acción de tutela se elaboró la señora Beatriz Carvaja Beatriz Carvaja la presidenta o representante legal de la asociación Asomín Par Pie que es la asociación de vendedores reunió yo le solicité reunir a un grupo de personas para tutelar pues es complejo porque al vendedor informal le asiste el miedo el temor a que lo saquen así como lo sacaron a la brava pero otra cosita todos son de acá de pie de cuesta o vienen de otro lado de los que estamos hablando de vendedores de comida minutos de los juegos hasta ahora se han elaborado cerca de el grupo inicial fue 16 tutelas perdón 6 tutelas se presentó en días pasados otro grupo de 10 hay pendiente por elaborar otro más grande lo que pasa es que este transcurso de esta semana ha estado un poco ocupada en cosas personales y pues no se han elaborado pero se van a presentar en el transcurso de esta no hay ninguno que no sea de pie de cuesta si pueden haber en los andenes hay que diferenciar una cosa son los andenes zapatos porque es que hay de todo zapatos camisas correditas bueno son productos que están sobre los andenes alrededor y otra cosa es el grupo de los vendedores de comida de los detintos artesanías y los inflables y saltarines entonces se presentó la tutela lo único que se estaba pidiendo es que se reintegraran a su espacio seguro son personas que llevan 20 18 14 años en ese espacio entonces esa antigüedad les otorga por lo menos el derecho a laborar en ese punto a un trato digno y en caso de que se haya un proceso de reubicación tiene que ser bajo ciertas condiciones que no las digo yo no las dicen los vendedores informales ya existe la ley empanada la ley 19 88 del 2020 2019 perdón varias jurisprudencias sentencias que obligan a hacer un proceso de concertación una caracterización bien hecha primero a elaborar primero una política pública en el municipio aún no se ha elaborado en el actual plan de desarrollo se contempló se incluyó la meta de elaborarla ya creo que hay una partida presupuestal preguntamos cómo debería cómo se va a ejecutar el cronograma no ha llegado la respuesta pero hasta ahora se va a elaborar entonces cuando vamos a liberar el espacio público nosotros perdón no podemos decir se me retira de acá y chao no hay que seguir unos pasos estamos en un estado social derecho hay que acatar las leyes infortunadamente la administración municipal por desconocimiento no creo que sea mala fe erró en eso sencillamente llegó el día menos pensado salieron a semana santa ellos antes de semana santa todos los años se reubican en un sector específico para que la administración pueda organizar tarimas cerrar calles y se pueda desarrollar el evento religioso de manera organizada y siempre porque no nos mandaron en semana santa para el cerro de la cantera ya venden de todo hombre allá ellos habían podido quedar bien porque conozco que llegó gente que no era de pie de cuesta y se adueñaron o vendieron arrendaron puestos allá es que ahorita hacemos una parte especial muchas veces pasa eso ya lo mencionamos bueno llegó entonces pasó semana santa y el primero de abril pues lo que ellos normalmente llegaban ya retiraban tarimas llegaban a sus puesticos y continuaban su actividad comercial normal llegaron y no que pena se me van sobre la vía pública donde actualmente están entonces ahí incurrió el municipio en un error porque se debió socializar o sea es un proceso de caracterización socialización debatir qué puestos qué sitios porque tampoco es que los voy a por decir algo los mando a todos al parque contemplativo en el parque contemplativo entre semana no va nadie sino en las horas pico que se hacen ejercicios ¿cuál es el parque completo? contemplativo el parque que están montados ahorita que usted mencionó ah el temático el parque temático contemplativo ah el temático si ese es el nombre completo temático contemplativo Oscar ¿quién es? ¿quién es? ¿el coordinador o el director del espacio público de la oficina? bueno el espacio público está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia es correcto que está dirigiendo actualmente el señor Fernando García pues personalmente un concepto muy personal es muy buena gente pero es un poco displicente con su labor ¿él es una persona con discapacidad o es otro Fernando García? no, no, no Fernando García creo que él es no, no, no sé que él de pronto hace refuerzo pero no no es él el señor Fernando García es una persona creo que retirado de la policía si no estoy mal pero en este caso se cometieron muchos hierros entonces listo se tuteló se argumentó bien se hizo un buen documento en primera instancia tuvimos un fallo ¿sí? tuvimos pues me incluyo porque pues a los seis tutelantes toda tutela se hace a nombre personal pero tuve el gusto de colaborarles en la elaboración y presentación se falló algo absurdo por parte del juzgado tercero del municipio de Piedecuesta incluyó o nos rechazó la tutela diciendo que eran los mismos argumentos de la acción popular de la plaza de mercado ignoró un pronunciamiento de la personería que si bien a la fecha no ha movido un dedo por los vendedores informales por respetar sus derechos que tienen derechos en el documento allegado en la vinculación de tutela dijo que efectivamente se estaban vulnerando sus derechos debían retornar a sus puestos de trabajo e iniciar el proceso normal de ley así sea en la carta en el documento allegado así sea de manera escrita lo hizo ¿sí? ¿y el personero qué dice? ¿qué hace? eso hasta ahora es el único aporte que ha hecho bueno y se falló en contra apelamos afortunadamente la apelación va a Bucaramanga donde no hay injerencia de pronto no sé si aquí el juez del juzgado tercero del municipio de Piedecuesta o la juez porque es una mujer quiso no sé de pronto hacer un favor político bueno total no sé pero su actuar su fallo da muchas dudas que se hizo saber en la impugnación ¿sí? para que el juez de impugnación de segunda instancia tuviera conocimiento el juez de conocimiento de la impugnación lo devolvió al municipio de Piedecuesta para que subsanara un error en el proceso se subsanó solicitó subsanarlo el juzgado lo subsanó pero volvió a fallar otra vez lo mismo a pesar de que ya se había dicho que o sea estaba utilizando un argumento que no estaba dentro de las pruebas prácticamente él se excusó en que supuestamente el juzgado que lleva la acción popular de la plaza de mercado había dicho que eran los mismos argumentos cuando el juzgado sexto que lleva la acción popular de la plaza de mercado dijo todo lo contrario dijo esa actuación no está de acuerdo a lo que yo ordené como juez y menos a lo que dice el ordenamiento colombiano ¿sí? especificó que esa acción popular era alrededor de la plaza de mercado no parque principal eso es inmediato se separó lo que se tenía en una sola bolsita volví falló lo mismo y volví sin puno y se le dijeron los mismos argumentos al juez de tutela de segunda instancia afortunadamente fue muy objetivo el juzgado tercero civil coincidieron ambos en el número la diferencia es que acá se llama juzgado tercero del municipio de Piedecuesta y el de Bucaramanga es juzgado tercero civil del circuito de Bucaramanga nos otorgó nos falló la acción de tutela evidentemente dijo es que evidentemente con las fotos que la misma administración municipal que el jurídico de la administración municipal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia aportó como pruebas para exonerarse de responsable y dice con las mismas fotos que él aporta pues evidencia que están corriendo un riesgo que están sobre la vía pública se evidenció que no se hubo un debido proceso y le recordó que es un proceso de reubicación no se puede hacer porque yo soy bravo y yo soy soberbio e impongo mi voluntad como cito usted de pronto las palabras ayer del señor alcalde de Florida Blanca que es que voy a sacar a la gente pues no así no son las cosas hay un ordenamiento jurídico hay sentencias que hay que acatarlas y si no se acatan pues hay un prevaricato por acción y ya entonces los informales tendrán que interponer incluso acciones penales en contra de esas personas porque ya hay sentencias como en el caso de Pidecuesta que los los favorece los ampara es la palabra correcta no los favorece los ampara ¿qué dice el juez? tienen el derecho al trabajo al mínimo vital a un trato digno ¿sí? y en este caso los nuevos tutelantes al derecho a la igualdad ahorita todos los que están tutelando son las personas que inicialmente no tutelaron por miedo y están presentando tutela entonces es un pequeño desgaste jurídico que se puede evitar ¿qué? sencillamente el señor Fernando García puede recapacitar le hago una invitación al señor Oscar Santos venga reubiquémonos todos adentro como hizo el fallo para seis personas apliquémoslo a los demás para no tener que uno ponerse a desgastar los vendedores al sistema judicial interponer 70 y punta tutelas que son los vendedores que venden al interior del 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 parque principal por soberbia humana pues infortunadamente se obliga uno a hacer el desgaste jurídico pero venga Oscar esto no sé quién será el señor Fernando García ojalá que sea de pie de cuesta es que el problema más grave es que como hacen acuerdos políticos entonces nombran a personas que no son de acá de pie de cuesta y ahí es donde está el inconveniente ahí donde está el mayor problema porque esa es la pregunta que yo le iba a hacer a usted entonces el alcalde Oscar Javier Santo Galvis conoce de todo esto porque le digo que si conoce porque como él es el encargado Fernando el señor Fernando García a él lo nombraron para que coordinara o se encargara o miraba a ver cómo organizaba o charlara con ellos los hiciera una pedagogía a ver mañana dónde pueden estar ellos seguros claro que sí pero si el señor no es de acá el señor Fernando García no tengo nada en contra de él entonces muchas veces ese es el mayor problema que el señor alcalde no conoce el tema y le hacen un oficio le hacen la tarea como todo ahí le doy yo el informe diario entonces el informe dice no todo está bien con los señores del espacio público todo está bien y es mentira ahí es donde se forma Oscar el estire y encoge el despelote el desorden por eso te digo lo mejor sería que el alcalde Oscar Santos el alcalde de Piedecuesta se reuniera directamente con ellos con ellos con la gente del espacio público así sea gente con discapacidad y ahí mismo ahí mismo el señor coordinador del espacio público para mirar a ver si él les dijo una cosa que el alcalde Oscar Santos no tiene conocimiento esto es lo bueno y esos son los problemas que se presentan muchas veces porque el coordinador dice una cosa y el alcalde dice otra cosa estilo Petro los ministros dicen una cosa y el presidente de la república dice otra cosa y ahí es donde está el desorden y el despelote ¿por qué? porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa y así no son las cosas se ha reunido el alcalde con ellos Don Gustavo no se está pidiendo eso se está pidiendo un espacio en el consejo pues para en ese espacio en el consejo municipal pues esperar si llega como invitado o no por iniciativa propia lo que usted dice es muy cierto la concertación el diálogo es lo principal que no lo ordena usted no lo ordeno yo no lo ordena lo dice la norma las sentencias que hay respecto a la reubicación de espacio público quiero mencionar algo muy importante Don Gustavo actualmente se está haciendo una caracterización de algunos vendedores alrededor de la plaza se está haciendo de manera expresa ¿por qué? recordemos que en la acción popular que interpuso Orbe para los vendedores alrededor de la plaza de mercado eso se falló el año pasado el municipio no apeló porque tenemos la idea que es que el municipio apeló no está en segunda instancia porque la misma Orbe apeló ¿por qué apeló? ellos interpusieron la acción popular para despejar el espacio público pero para que reubicaran a los vendedores al interior del edificio resulta que cuando se hizo el peritazgo ya habíamos mencionado en una oportunidad anterior pues el edificio no reúne condiciones técnicas entonces no es viable entonces le ordenó al municipio reubícalo en otro lado a los vendedores de la plaza haga el proceso de caracterización él dio una orden específica un proceso específico resulta que pues Orbe como la intención de ellos no era liberar el espacio sino que le mandaran la gente para allá pues apelaron ahí está el proceso ellos creo que hicieron las refacciones al edificio están esperando es que vuelvan a evaluar si reúnen las condiciones de seguridad o no para que por fallo judicial los obliguen a ir allá ¿sí? a Orbe ¿qué ha pasado? pues como igual estaba un poco estancado el mismo juzgado de Bucaramanga el juzgado sexto de Bucaramanga administrativo que tramita la acción popular de Orbe ya solicitó un desacato ¿qué ha hecho municipio? regáleme un informe ¿qué ha hecho para reubicar a los vendedores de la plaza? porque el fallo sigue en firme ¿sí? ahí no está en disputa si vale o si es si se hay que despejar o no no lo que están en disputa en esa segunda instancia es si se van para Orbe o no en cualquier momento sale ese fallo de momento hay un desacato en abril pasaron un segundo desacato creo que volvieron a pasar un desacato pidiéndole al señor Fernando García por favor allegue ¿qué han hecho? como el municipio organizó unas reuniones pero no se ha hecho la primer propuesta tangible ¿qué es una propuesta tangible? algo puntual venga vamos a ubicarnos en la dirección tal tal hay un lote vamos a condicionarlo eso es una propuesta tangible pero no se ha formulado la primera el consejo incluso nombró una comisión accidental para ser mediadora la comisión accidental no tiene que buscar soluciones mediadora municipio vendedores informales ¿sí? ¿qué están haciendo actualmente? están entonces haciendo un censo rápido para poder decir al juzgado mire no me no me mande preso por 24 48 72 horas mire ya he hecho algo he adelantado algo por lo menos estoy censando a los vendedores de la plaza de mercado eso es lo que está haciendo hay negligencia usted lo menciona porque no se formulan alternativas como ve duría propusimos una alternativa de reubicación de algunos en el lote que queda en la carrera séptima con 11 que está baldío está ya también en montado pues mientras se hace algo con él reubicarlos temporalmente ahí otra propuesta es los que no quepan allá en el patio donde está ahora la casa de menores que ya pues como desde diciembre se está cerrando viene un proceso gradual de no se están recibiendo menores hay unos poquitos hasta que no se terminan de reubicar pues ya igual que ya salió un fallo que no va más no va más pues ya igual se había tomado la decisión de no ese patio donde están los patios eso no es ya no es una casona ya es algo pues hace rato perdió la característica de patrimonio de conservación urbanístico ese pedacito se puede ubicar como una mini plaza para reubicar algunas carretas pero de quien es eso eso es privado no creo que eso es del departamento ese lote estoy hablando de la casona no 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 me refiero al espacio donde está la casa de menores no la casa de menores lo que pasa es que muchos dicen preservar la parte antigua si se puede preservar porque es patrimonio pero ya la parte trasera ya hace rato fue demolido ya figura tiene la configuración de una cárcel pues sencillamente terminar de demolerlo hacer un patio y habilitarlo para carretas son propuestas son propuestas que se deben partir de ahí a evaluarse sirve no sirve pero es que el municipio se limita a decir no entendí la propuesta pero no formula otra o no dice venga lo invito siéntese acláremelo cuando se hizo la remodelación del parque la libertad el señor Harper Ferreira propuso de su bolsillo un diseño de unas casetas para que se incorporaran en la obra no eran muchas eran 18 pero se pudieron haber incorporado como solución tampoco fue adoptada entonces muchas veces por ahí vi un video de un señor que vamos a tomarle un tinto una gaseosa vamos no nada le servía entonces en última carajo el municipio no hace propuestas si no se hace una propuesta es difícil llegar a partir de un punto para llegar a un acuerdo si usted no hace una propuesta inicial como administración que es que es su deber cuando hubo el debate en el consejo del plan de desarrollo que nos invitaron y tuve la oportunidad de participar el consejo Alvivas mencionó algo muy importante se acaba de hacer un reajuste salarial a los secretarios y él les dijo hombre por lo menos es un buen salario son casi 13 millones 13 millones que gana un secretario hombre pues palabras que utilizó él ese día prácticamente gánenselo si es un buen salario motívense para desempeñar una buena función no solamente ir a sentarse en el escritorio a mirar pasar el día sino pongamos a trabajar les nombran un equipo de trabajo una CPS pongámoslos a funcionar a sacar proyectos nosotros no estamos hablando cosas extraordinarias propuestas básicas lo que se propuso digamos con el lote de la 10 con 11 algunos dicen es que a futuro ahí se van a hacer las instalaciones de la alcaldía si por lo menos dos o tres años faltarán para eso si se llega a hacer porque ya en la administración pasada se firmó el contrato algo pasaba con el la calidad del suelo de ese lote y no se pudo hacer el edificio ahí entonces se deshizo no se perdió nada el contratista dijo no aquí no se puede venga le volvió al municipio lo que ya le habían dado fui testigo digamos de seguir ese proceso y no hubo ningún no se perdió un peso ahí utilicemos esos espacios por un lapso de uno o dos años buscando soluciones hay un presupuesto de reubicación echemos el cementico al piso pongámoslos a ellos mismos bueno ustedes van a este espacio va a ser suyo háganles una batería sanitaria cuídenlo promocionenlo ¿sí? entonces hay falta falta mucha 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 falta digamos de capacidad profesional de generar propuestas falta interés falta mucho interés falta conocimiento falta experiencia y los profesionales digamos algo muy particular en el caso de la tutela desde los tutelantes se le agradece al jurídico de la alcaldía municipal que atendió la tutela presentó unas fotos en defensa de la alcaldía muy buenas excelente resolución de esas fotos que terminaron dándonos la razón de lo que nosotros decíamos incluso el mismo juez de segunda instancia dice señores administración con las mismas fotos que ustedes están utilizando para su defensa queda en evidencia que se están vulnerando los derechos de las personas o sea ¿qué pasa con el perfil profesional de con quienes están de que se está contratando? o sea no sé si es que les pagan muy poquito si falta motivación pero no se ven resultados en aras de mejorar diferentes situaciones no sólo el parque el tema de los parques de los vendedores informales perdón o sea ahí digamos como ya hubo un grupo de seis tutelantes ya hay otro grupo de tutela que también por derecho igual a igualdad debe fallar a favor viene otro grupo tan pronto termine de hacer algo que tengo pendiente que me ha tenido esta semana ocupado viene el otro grupo de tutelantes entonces la invitación es a la administración como para cerrar si Oscar finalmente le voy a decir esto escuchándolo usted escuchándolo atentamente aquí no hay solución así en tutelen aquí así uno dos tres derechos de petición de sacato mire aquí no hay solución mientras no se sienten directamente con el alcalde escuchen el alcalde que solución les va a dar el alcalde pero un coordinador del espacio público es un empleado más hombre pero no tiene fuerza no tiene decisión no tiene palabra ah entonces que no pierdan el tiempo y saquen la cita para que hablen usted de pronto puede ser el mediador puede ser la persona encargada para que hombre les diga los reúna a ellos y repito mientras no haya una reunión un diálogo directamente con el alcalde que es el que les dice si sí o no entonces ahí no van a ustedes a solucionar nada con todo respeto le digo no tengo nada en contra de este señor Fernando García no sé quién será espero que sea una persona de Piedecuesta que viva acá en Piedecuesta porque lo cierto es que hay mucho colado se vienen muchos de Bucaramanga y entonces ahí por debajito y lo digo porque yo conozco cómo es la mano entonces por debajito le mojan algo le dan algo cuídeme el puesto se lo encargan al otro y los de acá de Piedecuesta que necesitan ahí sí llevando del bulto repito Oscar tienes que primeramente que todo sacar una cita hablar con el alcalde a ver qué le dice el alcalde y listo pero mientras tanto no pierdan más tiempo Oscar con todo respeto se lo digo usted como veedor de ellos y que está de pronto en un plan de colaboración con los vendedores también ahora finalmente Oscar qué pasó con el parque Uribe cómo va el parque Uribe a ver don Gustavo pues es una pequeña satisfacción que recordemos bueno lo que pasó en el parque Uribe se quiso hacer una obra express se salvó el municipio de pagar el día 29 de diciembre un adelanto de cerca del 90% al contratista por lo que llevara porque así estaba contemplado el contrato la obra se suspendió el mismo diciembre nosotros teníamos contemplado que se podía reactivar sobre marzo abril que finalmente se dio sobre el mes de marzo que ya tramitaron los permisos para aprovechamiento de los árboles recuperar algunas palmas algunos arbolitos que se iban a talar finalmente pues no se talaron hasta el 24 de marzo fue que la CDMV dio el permiso no han llegado de qué manera se van a compensar los que ya se talaron porque pues su condición estaba ya fitosanitaria estaba bastante avanzada habían unos sobrecostos me da alegría ver que pues si bien todos los el valor que había en sobrecostos no se compensó como sucedió con el parque principal se incluyeron unas dos digamos como bahías con bancas para personas tanto por la carrera la novena bajando por la carrera octava y por la carrera novena esa es así esa es la novena que inicialmente no estaban contemplados en la maqueta inicial entonces nuevamente como contemplación como compensación perdón se incluyeron esas dos estructuras como aporte también de la denuncia hecha pues se contemplaba que el piso iba a ser un pasto sintético nosotros pues alegamos de que el pasto sintético aumenta la huella de calor y pues lo ideal que estamos en una época de calentamiento globales el pasto césped y pues quedó definitivamente con con pasto césped que de pronto no nos concedieron nosotros dijimos pues si se va a hacer una modificación del parque por temas de seguridad porque normalmente eso era una olla de venta y consumo de alucinógenos a la salida incluso del colegio y a la entrada salían los chinos compraban se sentaban se fumaban su porro y van para el colegio no había control solicitamos unas cámaras no se dieron que posteriormente pero cosas que finalmente se solicitaban como el césped algunos árboles que se salvaron sobre todo las palmas que son tradicionales en las estructuras de los juegos se contemplaban solo dos inicialmente finalmente van a haber tres grandecitas porque nosotros dijimos no amerita o sea ese valor que están pasando por las estructuras de la maqueta entonces se recuperaron esas cositas y pues está quedando bonito uno no molesta por molestar sino por ¿quién va a ser el beneficiado de entregar una obra buena? yo no la gente el alcalde va a decir mire entregue un buen parque a tiempo ¿qué me da gusto? voy a hacer una pequeña cuñita me da gusto de las obras que le hemos hecho seguimiento don Gustavo se han terminado se han terminado y con compensaciones a favor de la comunidad alguien me decía de las obras oiga mano mire arriba las obras de las canchas de de cabecera una obra que estaba para dos meses era una obra sencilla y ahí está entonces espero tan pronto terminar algunas cosas pendientes salir del tema de lo del parque que se ha represado un poco poder poner los ojos sobre eso a ver que se puede recuperar toda obra se puede recuperar antes de que el contrato sea finalmente pagado es un principio lo primero que aprendí en este ejercicio en una conferencia que me dio la Contraloría General es toda obra se puede recuperar antes de que sea cancelada totalmente y un último mensaje a la gente del parque y a los vendedores informales y a la misma administración pueden tener la tranquilidad de ejercer su actividad comercial informal que ninguno de ustedes puede ser desplazado o cesado de sus actividades tampoco les pueden quitar la mercancía no pueden multar a las personas que les compren sus productos ejerzan su actividad de manera normal coexistamos con las personas del municipio con las autoridades la policía seamos un poquito tolerantes a veces con las personas de espacio público que son un poco toscas con su trato hacia las personas pero quiero resumir es eso tengan la tranquilidad de que no se puede cesar su actividad hasta que se haga un debido proceso hasta que se haga la política pública de espacio público y de vendedor informal en el municipio entonces no se ha hecho hay que elaborar la señora administración pública señora administración de Piedecuesta hay que elaborar y partir el proceso de concertación con las personas gracias don Gustavo por este espacio por la invitación a este pues como le digo programa tan querido por todos los piedecuestanos es patrimonio este programa del municipio pues Oscar le agradezco usted sabe que aquí no tenemos compromisos con nadie el único compromiso que tenemos es con ustedes la comunidad y aquí pues yo solamente les exijo a todos el que viene respeto claro que sí y yo acá a los vendedores y a este señor Fernando García les repito por tercera vez yo no tengo nada en contra de él hombre solamente desde acá le digo pues hable con Oscar Santos con el alcalde para que no le siga mamando magallo a la gente hombre que eso sí es indignante a toda hora que ya que ya viene que no sé qué que sí sé cuándo y hay que manejar eso con mucha humildad con mucha sencillez es el mensaje que yo les dejo a todos y más al señor coordinador o el encargado del espacio público porque así tampoco son las cosas uno para poder escúcheme bien que lo respeten a uno uno tiene que respetar pero el respeto está por encima de todo pero si usted no es humilde ni sencillo nunca usted va a aprender a respetar y por eso nunca a usted lo van a respetar porque usted quiere como imponer quiere como más bien tratar a las patadas y a las patadas no llega sino ojo la violencia para usted y para todos ahí les dejo este mensaje Oscar Cote queridos televidentes señoras y señores de la voz de la comunidad fue el invitado hoy aquí en el canal 8 el canal popular muy amable Oscar Cote que Dios los bendiga y ya sabe aquí está este canal dispuesto para todo aquel que quiera venir ahora si el señor Fernando García quiere con mucho gusto puede venir acá con todo el amor y el respeto aquí tiene los micrófonos las cámaras para que usted venga acá y hable también y diga lo que verdaderamente está haciendo y lo que va a hacer y lo que Oscar quiere para todos ellos felicidades queridos televidentes señoras y señores a todo el que quiera con mucho gusto aquí puede venir don Pablo Rey Arrieta me acompañó en el trabajo de cámaras las cosas son así le agradezco por aceptar la invitación porque yo estaba ansioso por conocer que fue lo que pasó con este fallo del parque de la libertad y más con los vendedores ambulantes y vea conocí otra noticia que no la sabía de que si hay yo no sé si es de convivencia o no es de convivencia porque cuando uno es reiterado del ejército o la policía bueno ahí ya eso es muy respetable somos el canal 8 el canal que hace grande a pie de cuesta y Santander la y Gracias por ver el video.